Bueno, nuestra policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación también lo reconocemos es deficiente. Solamente le pongo un ejemplo. También han visto por los medios, aquí en el extranjero, que siete policías no pueden detener a una persona. En ese sentido, él ha pensado y habla de esa manera, pero yo, como representante del Ministerio del Interior, yo representante de mi policía, yo no estoy de acuerdo. Yo considero que la policía que tenemos en el Perú es una de las mejores policías. Una policía bien preparada, bien... Entonces, es parte del armamento incautado en la ciudad de Puno, por parte de la policía, donde en esta actividad participa el Ministro del Interior, Alfonso Chavarri. Precisamente, vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Trabajando contra el contrabando, en recuperación de vehículos, y también hacerles conocer que, antes de ayer, el personal del alinando de acá de Puno ha decomisado 250 kilos de clorhidrato de cocaína, que en este momento ya lo están trasladando a la ciudad de Lima para su procesamiento. Entonces, como pueden apreciar ustedes, un trabajo que está realizando en esta ciudad de Puno, nuestra Policía Nacional del Perú, también un duro golpe al crimen organizado. Tenemos que bajar la inseguridad en esta ciudad y a nivel nacional con el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Como Ministro del Interior he venido a respaldar y a felicitar a nuestro personal policial por este buen trabajo que viene realizando en bien de la sociedad, en bien de la colectividad. Señor Ministro, ayer el Presidente ha resaltado la labor de la Policía Nacional, ¿no? Sin embargo, días anteriores el Premier había, de repente, vertido algunas palabras. ¿Qué puede decir referente a lo que ha ocurrido? Mire, nosotros estamos en un país democrático y cada persona habla lo que piensa. En ese sentido, él ha pensado y habla de esa manera, pero yo, como representante del Ministerio del Interior, representante de mi policía, yo no estoy de acuerdo. Yo considero que la policía que tenemos en el Perú es una de las mejores policías. Una policía bien preparada, bien instruida, una policía histórica que tiene en sus filas héroes y mártires, que hace un trabajo profesional, que ha salido y ha salido a trabajar en el momento difícil que atravesaba el Perú, la época del terrorismo y estamos saliendo en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, con el gran profesionalismo que tienen todos nuestros policías. Yo felicito a toda mi policía nacional y respaldo la labor que tienen ellos. Una policía preparada al servicio de la sociedad. Ministro, frente a los últimos dos actos de violencia en el país, se habla que hay infiltrados, ¿cómo va a actuar el Ministerio del Interior? Porque se dice que estos pueblos van a continuar, ¿no? Claro, justamente a raíz de las últimas manifestaciones que se han presentado tanto en Huancayo como en la ciudad de Lima, estamos tratando de identificar a personal que son vándalos, que han cometido destrozos, que han atentado contra la propiedad privada, tanto en la ciudad de Lima como en la ciudad de Huancayo. Ya la policía nacional... Bueno, escuchamos entonces las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien ha participado en esta operación donde se ha incautado armamento y también se ha desarticulado una banda delincuencial. También en declaraciones, el ministro Alfonso Chávarri, pues, ha de alguna manera criticado las declaraciones del jefe del gabinete, Aníbal Torres, quien hace unos días, en una entrevista a una radio colombiana, señalara, pues, que la policía no estaba capacitada siquiera para detener a una persona. Estas palabras han sido duramente criticadas por diversas autoridades y ahora escuchamos, en todo caso, pues, al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, decir que no está de acuerdo, que resalta el trabajo de la policía y, en todo caso, pues, hacen esfuerzos para reforzar a la Policía Nacional de nuestro país. Bien, ahora vamos a dejar este tema y tenemos lo último.